Escucha, ¿qué me ha dicho la caballa? ¿Qué le ha contado a la mojarra que la coñeta está en Cadibú? Que allí puedes ver todas las actuaciones del paya, la programación del carnaval y hasta Martínez Ares cantando con su guitarra. ¡Qué pelotazo! Tengo todas las aletas de punta. En Cadibú me siento como peje en el agua.